Mi nombre es María Guadalupe Salinas Aguilar, Afectada Directa. Pues la verdad es que estoy infinitamente agradecida con el señor gobernador, al igual que con todo su preveniente que estuvo con nosotros apoyándonos en todo momento. La verdad es que por mi parte creo que, como decía mi compañera, le voy a agradecer toda la vida porque pues para mí el tener un hogar para mi hija y tener un techo donde vivir prácticamente para las dos y con la ayuda de la pensión, que pues fuimos de las últimas que salimos, pero gracias a él que estuvo también apoyándonos en ese aspecto, yo creo que es algo que cambió mi vida, la verdad, y que espero que ahora sí que se respere, que todo salga bien, que él esté pronto con nosotros. Pues el agradecimiento siempre va a estar, yo también es una de las personas que jamás voy a olvidar porque realmente hizo que mi vida cambiara antes de llegar él. Yo creo que toda mi vida era muy distinta porque realmente no recibía ningún apoyo y gracias a él ahorita es que pues tengo mi vivienda, mi pensión y pues una tranquilidad y una estabilidad para mí y para mi hija. Bueno pues ahora sí que le envío muchos abrazos y mil gracias por todo lo que ha hecho con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? María Guadalupe Salinas. Gracias.